Un verdadero alboroto. Y es que, pues, fue muy accidentada la comparecencia de Robles en la Cámara y llegaron a insultos o groserías o referencias que no tienen nada que ver con el asunto, personales. Y uno de los que pusieron la nota es el distinguido diputado. No, no, pero no es él. Son todos, todos. Y mira, la verdad, yo en lo personal, creo que ella es chivo expiatorio. Cometió la tontería de aceptar un cargo donde tan se maneja dinero que se habla de costales, de billetes en la estafa maestra, en donde ella era intermediaria. Como quiera que sea. Es decir, yo no creo que ella sea una ratera, como la calificaron, pero se vio envuelta, engañada por las personas a las que ahora quiere defender o quiere que todo se maneje de acuerdo con los documentos. Yo no metería la mano al fuego, pero es muy fácil. En lugar de insultarla, ¿por qué no lo prueban? Tienen todos los elementos ellos a su alcance para decirle, aquí están los documentos y va. En todo caso, ¿tendría una responsabilidad colateral? Eso yo no lo sé. Pues, por eso, que resuelva renunciando inmediatamente y que deje que la investigación aclare las cosas. Porque se vio como una ferocidad injusta con una dama y sobre todo con una mujer que siempre ha llevado las cosas más o menos limpias. Bueno, ella señaló que no se celebraron ningún contrato con empresas que no estuvieran totalmente regularizadas en el aspecto fiscal y normal, con toda la normatividad como proveedores del Estado. Entre pancartas, gritos, acusaciones de corrupción, jaloneos, cimentadas de madre. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde enfrentó acusaciones de corrupción mientras diputados casi se agarraban a golpes entre las curules. Y es que a lo largo de más de siete horas de comparecencia, la funcionaria tuvo que tratar de responder severos en cuanto a acusaciones y las actitudes muy agresivas sobre los desvíos de recursos en las dependencias que ha encabezado, los problemas con la reconstrucción tras los sismos del año pasado y otros relacionados con el combate a la pobreza y hasta acusaciones de su vida personal. El desvío de 900 millones de pesos que la documentación de la Auditoría Superior de la Federación maneja durante sus gestiones en ese cargo. Tranquila, Rosario, se acuerdan, no pasa nada. Ayer ya se repitió en vano las investigaciones periodísticas, ese que ahora se llama periodismo de investigación, hablaron de convenios con las universidades, once dependencias de ocho universidades, y le preguntaron que si algún otro de los funcionarios o de alguno de los rectores intervinieron, ¿por qué se tomó la decisión de poner el nombre y la cara de una mujer? Las acusaciones le llegaron por todos los flancos, incluso por la amnistía que le habrá dado el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su administración con No te preocupes, Rosario, hay que aguantar. Ahora, ¿cuál será la actitud de Andrés Manuel? Bueno, yo creo que Andrés Manuel ya la eximió prácticamente de cualquier cargo grave, y es que ya la pusieron en la zona más dura del combate, es decir, en donde el Estado reparte dinero en su actividad clientelar a grupos que necesitan apoyos, que necesitan respaldos, que se pueden movilizar ya sea a favor o en contra del gobierno, y ella era el conducto con el cual el gobierno mantenía esos programas clientelares, que procuran garganjearse el apoyo político del beneficiado. Es decir, si a ti te dan una casa, y fue a través de un crédito o de plano de un regalo del gobierno, nos vas a apoyar al gobierno. Pero es muy difícil ahí comprobar la legalidad de cada una de las operaciones, eso es lo duro. Y si sabes que así está el tiroteo, ¿pa' qué te metes? Ah, porque ella es aguerrida, toda su vida ha trabajado en eso. Ella, acuérdate, la gran manifestación que venía marchando por el periférico, donde iban rumbo a los pinos, los huelguistas universitarios que en los carriles centrales del periférico iban ya con antorchas y asadones y todo, y sale ella sola a hacerles frente a estos, ¿cómo se llamaban? Los del último movimiento, el Mosh. Los del Mosh. Y él, ¿qué se traen? ¿Qué quieren? A ver, ¿por qué van acá? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todo esto se está resolviendo y lo disolvió. Es aguerrida. Pero este sexenio está saturado de trinquetes, de cantidades, bueno, se habla de lo de Odebrecht, diez y medio millones de dólares. Y lo de la estafa maestra, según lo fueron definiendo y protocolizando, era mucho dinero y era varias universidades y dependencias internas. Y se habla también de que un lavadero de dinero que era Monex hizo mucho por la situación del presidente actual. Mucho se habló de Monex como eso, una empresa lavadora de dinero que hizo tanto y no sucedió nada malo, no fue castigada ni nada. Entonces, sí hay muchas cosas que cuando menos hay que aclarar. Mira, ha sido una mujer que ha estado en puntos claves de manejo de dinero. Pero cuando se dieron licitaciones, cuando fue lo de Ahumada, también ella estaba ahí. Vamos a suponer que ella no es la que se lleva el dinero. Pero también el que se haga de la vista gorda o el que no se percate de que se están moviendo tales cantidades, pues te da que pensar. La acusaron de que el destino de ese dinero era ella. Nunca se aclaró. En las licitaciones. No nos podía demostrar. Sí, no, no. O sea, ella en sí no se le ha comprobado nada. Pero lo que me refiero es el punto en donde la colocan, en donde de ahí ella es la que da la cara. Pero todos los que están atrás son los que sacan las manos y los que mueven los paquetes de dinero. Pero desde que ella fue jefe de gobierno del Distrito Federal, desde entonces se empezó a recibir acusaciones por parte del PRD y no le pudieron comprobar cinco centavos. En el caso de Ahumada, ella, su pecado fue que estaba enamorada del señor, pero el de las licitaciones era el delegado de la Gustavo Madero. No era ella, era el delegado de la Gustavo Madero, que finalmente siguió trabajando como pueblo. Que ahora es delegado. Que ahora es delegado de Morena. Pero no le pueden comprobar. Pues si no son tontos, caramba, saben hacer las cosas. ¿Se acuerdan de aquella anécdota muy conocida de precisamente en la Cámara de Diputados? Este diputado es en Veracruz, es un cacique, es un ladrón, es un asesino. El otro se levanta y dice, a ver, compruébelo, compruébemelo. No, no, no. Lo acuso de ladrón y demás, no de tarugo. No, saben hacer las cosas. José Luis López Acosta, de Venustiano Carranza, 79 años, dice... Ay, Héctor, te pasas de inocente. A la señora Rosario Robles la acusan de ladrona, pero no de tonteja. ¿Crees que van a aparecer documentos probatorios? María Luisa Pineda. No, ¿cómo? Está contradiciéndose. Documentos probatorios. Es lo que ella clama. Ella es la que está pidiendo. Supongo que hay cerca de 400 personas ahí que la están denostando. Alguna debe tener una. Algo. Claro. Pues ella seguro piensa que no es así, por eso los está exigiendo. No, está segura. Se la llevaron al baile, hombre. Bueno, ella tiene la culpa por ponerse en lo más duro de los fregadazos. Eso sí, y no decir, oye, ya estuvo bueno. Con el problema que tuve antes y volverme a poner en la balaustrada, estaba difícil. Acuérdense que los que tomaron el dinero y fueron filmados, decían que el dinero lo iba a manejar Rosario Robles. Lo que nunca se pudo comprobar. Lo que pasa es que esas dos secretarías tienen un presupuesto muy alto, que no es, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda que tiene que justificar determinadas cosas. No, acá tienen un abanico de posibilidades. Abierto. Por el trabajo, claro, por el trabajo que debieran realizar al 100% las secretarías, pero es un abanico amplísimo. De todas maneras, pues yo la conocí, bueno, se conocía como una mujer que estuvo en el antiguo tsunami, que era independiente, pero pues ya le cambiaron el apellido, ahora es Rosario, de Amozoc, porque estaba el escándalo. Le decían ladrona, le decían impura, le decían todo a Rosario Robles. Por lo pronto ya pagó algo. Yo no sé si la vieron, pero está acabada. Su voz, ya no es la misma Rosario. Bueno, todo eso... La carga debe de ser brutal. Platicábamos con un abogado, con un doctor, tú y yo, esta semana, en donde hablaba de el ser humano, qué endeble es por dentro, cómo están comunicados sus principales síntomas y efectos. Y te hacen que te orines, te hacen que llores, te hacen que empieces a temblar de pánico o de coraje. Y eso es, sí, todo. Enferme el hígado, es estar aguantándote ahí todo lo que te dicen. Está condenada a un mal grave si sigue con ese ritmo. Millonario, ¿no? Porque te detrás más. Pero es sorprendente cómo reacciona el cuerpo. Cómo ese tipo de acusaciones y de enfrentamientos te destruye por dentro. Más que ninguna pena real. Porque todo aquí está inventado, supuestamente. Yo te aseguro que anoche ni pudo conciliar el sueño, porque el enojo, la rabia que ella tenía, se queda girando en su organismo durante muchas horas. Yo me acordé del San Benito y me acordé de los Judas. Hace mucho que no veíamos una Juana de Arco ahí con las llamas, devorándola. Pues sí, anoche estaban las pulsaciones, Fernández Noroña, Fernández Noroña. Qué duro, qué duro que tuvo que soportar. Tuvo que soportar. Pero tiene temple. Tiene temple y creo que puede sobrevivir a todas estas cuestiones. Es política y los políticos tienen, yo conozco los políticos y los, ¿cómo se llama este animalejo que tiene una concha? La tortuga. También la tortuga, pero este es hombre. El cara, casi, casi. Bueno, pues esta es la concha. Más lento. Sí, exacto. Esta es la, tienen una forma de ser cuando nacen ya políticos. Quiero decir, se hacen políticos, tienen algo que nosotros no. Entre otras cosas, nosotros tenemos vergüenza. Dicen que para ser político necesitas tener dos factores. Uno, olvidarte de tus principios y no tener una idea clara de las cosas para poderla cambiar con el tiempo. Pero eso no implica que ella, como dice Héctor, tenga un desgaste acelerado que no está conforme a su edad. Y eso no implica que ayer no se haya enojado tanto, que si no amaneció con la boca amarga, entonces que nos den la receta a todos los mexicanos. ¿Cuántas horas fue la comparecencia? Ocho, ocho horas. También tenemos que entender que eso ya no sirve. ¿Qué sirve que se pongan ahí siete, ocho horas a insultarse con tipos como ese Roña? Fernández Noroña. Ah, eso. Yo me confundí con una enfermedad. No roña. No, no. ¿Por qué? No, no. El resultado fue que todos pensamos, ¿y por qué no los dejaron? Cuando dijeron que se iban a dar unos quedos, dijimos, pues, los hubieran dejado. Perdón.